La fotografía, se encuentran tres puertas en la actualidad, la última se abrió en el siglo XX para empellecer, comenzó exponiendo unas armas, se llamaba Plaza de las Armas, ahora encontramos en esta fotografía que en época contaba con dos puertas, esas dos puertas las centramos y salieron a las 6 de la mañana. La torre del reloj y en el centro histórico de Cartagena, Colombia, vamos a ir adentrándonos, pasando el monumento de la torre del reloj para posteriormente encontrar una de las plazas principales, las más bonitas que tenemos por acá. Característicamente el monumento a Pedro de Heredia, quien es un importante personaje aquí en Ciudad de Cartagena, en Colombia. Pedro de Heredia, alrededor tenemos muchos bares, muchos centros y atractivos turísticos, la Boca del Puente también y muchos otros destinos culinarios también. Vamos hacia la izquierda, también tenemos el restaurante Candé, tenemos hoteles, casinos, tenemos lugares donde tomar un trago, el trago sin alcohol también y seguiremos en nuestra ruta por aquí en el centro histórico. Hasta la próxima, nos vemos pronto en el próximo viaje. Hasta la próxima, queridos amigos.